Hola, muy buenas a todos, soy Miper y hoy estamos aquí, como veis, voy a estar unos cuantos días con un poquito el ambiente cambiado y, más que nada, os tengo varias novedades que decir. Primero, vamos a continuar con el spoiler, pero antes de ello, vamos a deciros que hay una nueva oferta en la tienda. Una oferta de la cual veo bastante buena y, como podéis apreciar, yo estoy en camino a comprarla. ¿Y cuál es esa oferta? Pues es esta de aquí, tenemos por mil cristales, que no es barato, tenemos una tirada en la cual nos aseguran que una de las cartas va a ser uno de los líderes. Tenemos cinco días desde el momento con el que lo estoy grabando, así que seguramente cuando lo suba quedarán cuatro días y, como podéis apreciar, solo hay una tirada. Bueno, voy a ver si en la grabación se puede apreciar. Sí, se puede apreciar. Solo hay una tirada disponible. Es por el tema todo este de que están ahora mismo en el festival de la compañía, allí en Japón. Por eso tenemos tantísimos premios, tanto en Navidad como en Gran Blue Fantasy, que se les está yendo a la olla con todos los regalos que tenemos. Y vamos, sin más dilación, a ver qué es lo que me toca. Por favor, que me toque un líder que no tengo. Que ayer me tocó otra vez Brodia. ¡Brodia! Tengo a Brodia demasiadas veces. Un líder que no tenga, por favor. Que ahora me voy a comprar todos los líderes que van a venir. Pero es que esta... Quiero algún líder que no tenga, por favor. Esa es la última carta. Así que, todo lo anterior pueden tocar legendarias. Todas las que quieran, por favor. No. Pues vamos a ver qué toca. ¡Ah! ¿Qué son diez sobres? Estoy tonto. ¿Me lo perdáis? Yo pensaba que era solo un sobre. Soy retrasado. Bueno, continuemos. ¿Puedes seguir tocando líderes y legendarias en el resto de cartas, por favor? A ver, son diez. Sale muy worth it, en verdad. Por mil cristales, tener una tirada de diez y que te aseguren un líder es un ratio bastante alto, al fin y al cabo. Doradita. Aún no me ha tocado en toda la expansión un único sobre en el cual sean todas las cartas animadas. A ver si hoy es ese día. Vale, ya tengo otra enes animada. Creo que esta es mi tercera enes. Venga, venga, venga. ¡Ah! ¡Yang, sí! No está mal. Esta loli ha ganado importancia en Negromante. Me bastante molesta, en verdad. Ay. Ya pensaba que este era el sobre. Le empezaron dos animadas, me emociono mucho. Llevamos siete y solo han tocado alguna que otra dorada. A ver, a ver. Vamos, Zgames. ¿Qué tú puedes? Lo gracioso sería que nos estuviera grabando el sonido. Tengo bastante miedo porque como he cambiado toda la setup. A saber. ¿Os imagináis que ahora tocan dos líderes en el último sobre? Sería lo más épico que me ha tocado hasta ahora. A ver. Brodia me tocó animada. A Aisha me tocó animada. A Aisha también me tocó animada. O sea, tengo un bastante ratio. Vale. Nada por aquí. Otro ratucito. Pues no. Va a ser todo gracias a los cristales. Esto es el poder del dinero. ¡No! ¡No! ¡Gran bruja de Oz! ¡No! Tengo a Tatsumaki. Y además a esta ya la tengo. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Mira, de todas las opciones que había aquí, no la tengo. No la tengo. Obviamente la tengo. Tengo tres copias de Filene. Dos Aishas. No la tengo a Mono. No la tengo a Lamia. No la tengo a Espinaria. De todas las que hay aquí, tengo a estas tres. Y estas repetidas. Ahora tengo repetida la gran bruja de Oz. Soy un de gracia. Bueno, ahora voy a hacer una pequeña elipsis y vamos ya con el spoiler de las cartas. ¿Veis cómo no ha pasado todo el tiempo? Seguimos ahora con el spoiler y empecemos donde lo dejamos. Que estábamos, que habíamos hablado de la fortaleza esta, que estaba bastante tronca de neutral. Pero ahora lo que viene es el goblen del bazooka. Combatiente neutral de dos de ataque, dos de defensa y dos de coste. El cual tiene una evolución completa, pero el preludio es lo interesante. Porque ya de por sí es una carta que se paga a sí misma. Pero inflige tres puntos de daño a todos los combatientes con poder de emboscada. ¿Hola? ¿Antiimperial? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que hay una carta neutral antiinvisibles? Entonces, no le veo el porqué, pero teniendo en cuenta cómo se va a desarrollar en los mazos con algunos guardianes por aquí, un poquito llenado mesa por allá. Que hubiera invisibles también impide que la gente pueda renovar su mesa, ya que no pueden chocarlos contra ellos. Así que a lo mejor es una opción de poder avivar la mesa, pero no le veo el porqué. Es una carta muy buena, pero no lo comprendo. Pasemos ahora al siguiente, que es una carta de clerical y es una loli. Por lo tanto, ya sabéis qué pasa con esta carta, ha ganado en mi ranking. Combatiente clerical, coste dos, uno de ataque, una defensa. Y cuando evoluciona es un 3-3. Y es un combatiente de última voluntad. Peculiar ello. Al comienzo de tu siguiente turno, invocas a un jinete sagrado. Recordad, ahora mismo se centra mucho la mecánica de clerical en esta nueva expansión con los guardianes. Ya que hay una mecánica como la legendaria, que todos los guardianes que reciben un combate, hacen daño. Tanto a la cabeza como al combatiente que les está pegando. Así que, es un combatiente que no está nada mal, porque ella es un 1-1 por 2 y deja caer un 1-2 con guardia. Y siendo una bronce, pues se compensa bastante bien. Está curioso, está curioso. Aunque, no sé hasta qué punto cobrará importancia. Hay que ver cómo va a tirar el tema de los guardianes en clerical. Pero, es que claro, clerical en cada expansión cambia un poquito. Pero, al final de la expansión, cambia drásticamente en esa dirección. Así que, habrá que ver qué tal le va a clerical con todos estos cambios. Pasemos con otra carta de clerical. En este caso sería un hechizo de coste 2, bronce. Y, eliges a un combatiente aliado y un combatiente enemigo. Si dicho combatiente aliado tiene el poder de guardia, obtiene más 1-1. E inflige X puntos de daño al combatiente enemigo. Donde X es igual al valor del ataque del combatiente aliado. Esta carta puede ser jugada si hay dos o más combatientes elegibles en juego. Por lo tanto, a ver. Es básicamente, tú tienes guardia. Vale, ganas bufo. Si no la tienes, no ganas bufo. Y hace X de daño a un combatiente enemigo que tú tarjeteas. Básicamente, está bastante bien el tema de que puedes limpiar por coste 2 bastantes cosas. Me recuerda mucho al hechizo este dorado que vino de Yurius para Imperial. Pero, en esta versión, apoyándose aún más en la mecánica extra de guardianes. Yo creo que voy a experimentar con el Ana más guardianes de este estilo. A ver qué tal funciona. Porque, la verdad, es bastante molesto para mazos como Imperial, como Forestal, etc. No sé, habrá que verlo. Pero, está curioso. Para ser una carta bronce, no está mal. Es bastante circunstancial porque requiere de tener dos bichos en mesa. O sea, uno aliado de un enemigo. Pero, no está mal. Vamos ahora con la siguiente carta, que sería esta carta plateada de Dracónico. La cual tiene... Es un combatiente de plata, como ya he dicho. 3 de coste, 1 ataque y 4 de defensa. Veamos por qué. Y una evolución completa. De impacto gana 1 la defensa. Estamos hablando de Dracónico y es un bicho que se bufa la defensa. Y, una vez por turno, cuando otro combatiente aliado es destruido, agregas una copia a tu mano. O sea, sí. ¿Es un bicho que se protege a sí mismo para que estés recuperando todo el tiempo mano y te puedas permitir jugar mazos bastante rápidos? Yo creo que sí. Aún así, que tenga tan poquitas estadísticas de ataque en Dracónico, puede que se note. Pero, claro. Dependerá todo de qué combatientes quieras resucitar. Qué combatientes quieras que te vuelvan a la mano. Algunos combatientes que tengan algún efecto al entrar en el juego. Algún combatiente que requieras que ataque o tenga un impacto directo en la partida. Simplemente llenar la mesa por pensar en que pueda sacar partido al tesoro del dragón. No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Es curiosa esta carta. Pasemos ahora a la carta de la caballería floreciente. Carta de Imperial. Combatiente bronce, que es comandante. Y cuesta 6. Cuesta 6 y es una burrada en Imperial. Vamos a ver qué es lo que hace. Es un 5-5 con evolución. Más 2, más 2. O sea, un 7-7. Y obtiene más 1, más 1. Cada vez que un combatiente enemigo es destruido. Aquí está el intríncules de la partida. Porque de preludio inflige 3 puntos de daño a un combatiente enemigo. Por lo tanto, es bastante probable que se pague a sí misma al entrar. Y si aún encima aprovechas a iniciar el turno con ella, hacer un combate de limpieza de mesa y que ella quede en la mesa ahí triunfante... Puede ser un bicharraco bastante tocho. A ver, tiene una pinta que tira para atrás de carta de toma 2 y cosas así. Pero, hey, no está mal, en verdad. No está nada mal. A ver, es comandante bronce. No tiene ni natura. Ni está un poco de los levion. Levion, por lo tanto, se aleja un poquito de otros mazos actualmente que están bastante bien. Pero bueno, es un bicho a tener en cuenta. No está nada mal en sí mismo. Ahí estoy viendo que hay mucho de eso. De limpiezas de mesa, lleno de mesa, tiro ahí, me bufo... Va a ser una expansión curiosa. Porque los combatientes no vamos a perderlos de vista tan fácilmente si un tío sobrevive a las grandes oledas. Y en caso de que no sobrevive a las grandes oledas, morirá mucha gente. Esto también le viene bien a Imperial por el tema del rey tigre este del final de la partida. El cual, si te han muerto muchos, da un buffo a uno y asalto. Y él tiene asalto de por sí. También tenemos al almirante. Puede estar bastante bien. Vamos ahora con esta loli de vampírico. La cual es... Combatiente bronce, coste 2, 1 ataque, 2 defensa y 1 evolución completa. Y de preludio, infilige un punto de daño a tu líder. E invoca un murciélago del bosque. Esta carta está muy, muy bien. ¿Por qué? Estamos metiendo dos cuerpos en la mesa. Que en total suman 2 de ataque y 3 de defensa por coste 2. Y nos hacemos un punto de daño. Que eso en vampírico es un habilitador de mecánicas en la mayoría de las veces. Así que no está nada mal este combatiente. Seguramente se contemple en mazos de ilimitado. Por el tema de que te pone tanto un vampiro como te hace daño. Así que no está nada mal. Puede sustituir alguna con otra cosa. Sinceramente. Vamos ahora con la siguiente de las cartas. Que sería el pelaje del berserker. A ver. Recordar que en el tráiler había un pavo que parecía un berserker eternamente. Así que vamos a ver qué hace esta carta que más o menos le evocaría a él. Es un amuleto de vampírico bronce y de cueste 2. Tiene cuenta regresiva. Por lo tanto no es permanente. Y al comienzo del turno del oponente. Un combatiente aliado al azar obtiene poder de golpe letal. Después. Si tu líder recibe daño durante tu turno anterior. Dicho combatiente gana más uno más uno. Es un mufador. Que al mismo tiempo le da golpe letal a una cosa. Y esto es todos los turnos. Así que. Es una carta bastante fuerte para ser un coste 2. Que aún encima es eso que estás bufando las cosas. Curioso. Porque si juegas en torno a llenar la mesa. En vampiros. Como estaban las máquinas y demás. Podemos tener aquí algo que fuerce a los combates contra máquinas. O que haga que las máquinas puedan enfrentarse a cosas. Las máquinas muy grandes. Que eran normalmente lo que les llegaba a costar en algunas ocasiones. Está bien. Porque claro. Con esto te quitas a los guardianes fuertes. Mmm. Curioso. Bastante bien. La verdad. Vamos ahora con una mascota de forestal. Por así decirlo. Combatiente bronce de coste 3. Dos de ataque y dos de defensa. Y una evolución completa. Que tiene asalto. Sí. Tenemos un bicho con asalto en forestal. Otro más que susuma a la familia. Y en este caso es de coste 3. Con dos de ataque y dos de defensa. Pero además tiene dos aumentos. El aumento que es el doble. Y el aumento que es el triple de coste. Por el doble de coste. O sea 6. Invocarías un mono con mazo. O sea. Se duplicaría. Así mismo. Estarías metiendo dos bichos que tengan asalto. Más o menos sería. Como hacer dos nectunas por atajo. Sí. Más o menos. Y si lo juegas por aumento de 3. Estarías metiendo a 3. 3 bichos con dos de ataque. Y asalto. O sea. Un total. No demasiado. Que asusta a la gente. Por coste 9. Pero. No sé. A ver. La verdad. A mí. Me parece un poquito carillo. La verdad. Porque nectuna tiene la mecánica. Que si quieres gastarla. Por coste 8. Te meto un 5-5 con guardia. Y dos megalorcas. Que hacen lo mismo que estos bichos. Además. Cuestan lo mismo. Básicamente. No. No me convence en verdad. Esta carta. A ver. No soy un gran jugador de forestal. Por lo tanto. Me puedo ir un poquito por las ramas. En este tipo de mecánicas. Pero. No. No me parece la mejor carta. Vamos ahora. Con una carta de clerical. Que sería. El grifo santo. Combatiente bronce. 3 de coste. 1 ataque. Y 3 de defensa. Que tenga tan poco ataque. Vamos a ver el por qué. Preludio. Invoca a Salazar. Desde tu mazo. Un amuleto de coste 1 o menos. Ergo la campana. Y de aumento 7. Obtiene más 4 más 4. Y el poder de guardia. Aquí ya podríamos hablar de alguna cosilla. Porque más 4 más 4. Por coste 7. A ver. Estás pagando 4 más. Por lo tanto. Darle más 4 y más 4. No está nada mal. Sigue teniendo la habilidad de preludio. Por lo tanto. Te metería un amuleto. Desde el mazo al juego. Y. Auncima. Ganaría la guardia. O sea. Gana muchísimo. Al jugarse por aumento. También. Estás consumiendo la mayor parte del turno. Pero lo más importante que veo yo. Es que. Si te llega a meter ese amuleto. Puedes jugar en torno. A otras cosas. También. Recordemos que una campana. En turno 3. Es un poco problemática. Porque se rompe muy tarde. Te ocupa un hueco en la mesa. En los turnos de evolución. A lo mejor es en un turno. En el cual. Tú quieres. Que la mesa esté a tu favor. En cuestión de los huecos. Porque a lo mejor. Estás jugando en torno a el Ana. O tienes otro amuleto. Que te ocupa un hueco. Es complicado. El pensar que. Te puedes sacar una campana. Y sacarle a partido. A esas alturas. Habrá que ver. Si algún otro amuleto. Se pudiera incorporar. Pero ahora mismo. No viene a la cabeza. De coste uno. Que sea. Rentable ahora mismo. Y estoy diciendo muchas veces. Ahora mismo. ¿Verdad? Sí. Pasemos ahora. A la siguiente carta. Que sería. La cobra gigante. Es un combatiente vampírico. Vampírico. Y las serpientes. No. Le sale muy bien. En verdad. Las cosas. Y a ver. Que pasa con esta carta bronce. Es un combatiente. De coste 6. 5 ataque. 5 defensa. Y una evolución completa. Que tiene. De atajo. Invocas. 2 serpientes venenosas. Eso está bien. Porque las serpientes venenosas. Tienen golpe. Letal. Y. De guardia. Y tiene. Guardia. Como combatiente. 5-5. De coste 6. No está nada mal. Además. De preludio. Inflige. 3 puntos de daño. Un combate enemigo. Sí. Venganza. Está activado. Arrestauras 3 a tu líder. O sea. Es tanto un bicho. Que. Cuando entra en juego. A ver. Solo por atajo. Atajo 2. Te invocas 2 serpientes venenosas. Que son 2 petabichos en mesa. Prácticamente. Aparte de ser 2 cuerpos. Si lo gastas por coste 6. Se paga completamente a su coste. Porque es un 5-5 con guardia. Que hace 3 puntos de daño. Un combatiente enemigo. Así que. Puedes limpiar la mesa. Puedes dejar un 5-5 con guardia. Y. Si estás en venganza. Por algún casual. Aún encima. Te cura. Es bastante completa. Es un poco cara. De ser jugada y todo lo demás. Pero. Es bastante. Bastante completa. Sinceramente. Hay alguna carta de coste elevado. Que son así. De tier bajo. Por los metales que las representan. Que pueden sacarse de bastante partido. En ciertas circunstancias de las partidas. Si se alarga. Y teniendo en cuenta que ahora viene la habilidad nexo. Que en teoría. Las partidas deberían alargar. O gastar evoluciones para bajarle el nexo. Pues. A saber. Seguramente. Vaya más por el tema de las evoluciones. Para bajar el coste al nexo. En cuestión de turnos. Pero. Siempre. Si se juega en torno a esa habilidad. Se pueden alargar las partidas. Y ahí es cuando brillan las cartas de costes altos. Habrá que verlo. Ahora vamos con un amuleto de coste 3. De clerical. Carta bronce. Y cuenta regresiva de 2. Última voluntad. Invocas un halcón real. Y. Si hay un. Gran árbol de la terra aliado en juego. Restauras 2 de defensa a tu líder. No es la gran cosa. Tarda bastante en romperse. Y cuesta bastante. No lo veo del todo. Sinceramente. A ver. Lo bueno que la cura es posterior a que aparezca el pajarito. Así que. Si tuvieras la mecánica de lana. Cobraría la ventaja esa. Pero no sé. Es. Parece un poco lento. En verdad. A no ser que tengas reductores de cuentas regresivas. Y cosas así. Es. Complicado. No me figuro donde puede estar. Porque. No sería una de las mecánicas de guardianes. Ni sería una mecánica puramente de elana. Ya que estás ocupando huecos con amuletos. Que ya tienes más amuletos con las elanas. Ni en la terra. Que también se ve beneficiado por ello. No sé. No sé. No sé dónde meterlos. Sinceramente. Ahora sí que sí. Vamos con una. Que me encanta su ilustración. Vamos con una de las cartas legendarias. En este caso. Sería. Ginsetsu. La gran zorro. Combatiente de nigromante. Que. Ojito cuidado. Coste 9. 1 de ataque. 9 de defensa. Y evolución completa. ¿Qué demonios hace este bicho? Para tener 1 de ataque por coste 9. A ver. Primero vamos a comentar. Que es su atajo. Por atajo de coste 2. O de coste 5. Invocarías. A un zorro de una cola. O a 3. En el caso de ser de atajo 5. Pero. Si la juegas a ella. Por su coste de íntegro. Invocarías a 4. Y ojito cuidado con lo que hace este bicho. ¿Por qué? Todos los combatientes. Que sean. Zorro de una cola. Aliados. Que entren en juego. O tienen más 1. Más 0. Y poder de robo de vida. Uuuu. Esto básicamente. Es el. La respuesta de nigromante. A. Omnis. Por así decirlo. Pero con muchas curas. Y vamos a comentar. Que demonios. Es un zorro de una cola. El zorro de una cola. Es un bicho. Que es. 1 al ataque. 3 defensa. El coste nos da igual. Porque va a entrar a través de esta mecánica. Y tiene embestida y guardia. Y última voluntad. Todas las ginsetsu. Gran zorro. Ganan más 2 al ataque. O sea. Si la gastamos por coste íntegro. Tendríamos un máximo de 4 zorros de esos. Que tienen robo de vida. Y más 1 al ataque. O sea. Serían 2-2. 2-3. Por lo tanto. Si los estampas. Te curarías hasta un máximo de 8 de vida. Y. Por cada uno que muera. Ella gana más 2 al ataque. Así que. Podría acabar siendo. Un 9-9. Si mueren todos los zorros. Es rara. Necesitas muchos huecos en la mesa. Para sacarle el 100% del partido. Y no es un buen condición. En verdad. Tienen embestida y guardia los zorros. Ella no tiene asalto. No hay ningún daño directo a la cabeza. Una cosa que sí que le veo partido. Es el tema de que. Como tienen todos los zorros estos. Un día a voluntad. Podría ir a un mazo de tot. Y sacarle un partido. Porque se mueran. Y dejarle su pervencia a ella. Aparte de ser una amenaza en la mesa. Pero teniendo en cuenta que hay. Golpes letales. Que si te mato. Porque si. Que si tengo un bicho tron. Que es más gordo que tú. Tengo arias. Un bicho tron ahí en la mesa. Sin habilidades que se parecen desde a sí misma. Ni nada por el estilo. Es un pararrayos. Para mi parecer. Pero el tema de curarse tantísimo. Y tener tantos bichos. Con última voluntad. Estampándose de gratis. Pues. Por ahí creo que van a ir los tiros más bien. Tal y como está ahora mismo el meta. Porque. Podría haberse bastante beneficiado el mazo de tot. Gracias a estas cartas. No lo sé. Habrá que verlo. Ahora vamos con. Shuten Dojo. Y no. No es la waifu de Fate. Es. El mismo personaje histórico de la mitología japonesa. Pero en este caso es un husbando. Por coste 4. Tenemos este combatiente dorado de negromante. Con 1 ataque y 4 defensa. Y tiene. Por. Una evolución completa. Golpe letal. ¿Veis? Impacto directo en la partida. Y de negromancia 8. Restaurados. Un punto de evolución. Es cagliostro con golpe letal. Y no te da hechitos. A cambio de hacer otras cosas. Vamos a ver que hace al evolucionar. Porque. El texto es bastante largo. Al evolucionar. Cada vez que un combatiente. Con un punto original de ataque. O defensa. Entra en juego. Dicho combatiente. Obtiene poder de asalto. Los zorros de la otra. Tienen eso. Además. Es una vez por turno. Solo el primer zorro adquiriría la habilidad. Pero este efecto es permanente. Y dura el resto de la partida. Aunque no es acumulable. Obviamente. Si no sería una locura. Bueno. No sería ninguna locura. No pueden ganar 50 veces asalto. Y que algo cambie. Simplemente. Pegan a la cara una vez. Y ya está. El asalto solo es una vez. No está nada mal en verdad. A ver. Es un bicho con el peletal. Por lo tanto. Su ataque te da bastante igual. Si lo quieres usar para limpiar la mesa. Tiene un culo. Bastante decente. Y si lo logras evolucionar. Pues te deja una pasiva para ir suelta. Que si juegas en torno. A bichos que tengan. Uno de ataque. Pues mira. Ahí tira que vas. Los fantasmas no se ven beneficiados. Porque tienen asalto de por sí. Pero los esqueletos. Sí que podrían verse beneficiados. Por ahí. Puede que vayan los tiros. También podemos estar hablando de. Máquinas de negromante. Que recordemos. Los robots de producción. Son uno a uno. Así que también serían beneficiados. Por estas cosas. No sé. Ahí hay muchas cosas. De las cuales pensar. Y. No está nada mal esta carta. En verdad. Puede sacar bastante de jugo. Como ya visteis. Con los zorros de una cola de antes. Con los esqueletos. Con los robots de producción. Es una molestia. Siempre pueden tener un asaltante por ahí. Ah. Te mato con un robot de producción. Que acaba de entrar a la mesa. What. Y por supuesto. También sería. La propia carta. Que fabrica a los lobos. Que se me olvidaba decirlo. Ah. Por ahí puede que vayan los tiros. Vamos ahora. Con una carta plateada. De negromante también. Que es. Por coste 3. 2 de ataque. 1 de defensa. Casha. Y tiene una evolución completa. De preludio. Agregas al azar. Desde tu mazo. A tu mano. Un combatiente. Con un punto original de ataque. Y un combatiente. Con un punto original de defensa. Exceptuándose a sí mismo. O sea. Sí. Es un tutor de dos bichos. Uno de ellos. Probablemente. Tot. Está bastante bien. En verdad. A ver. No se puede robar a sí mismo. Pero. Tenemos. Este combatiente. Que tenía. El dorado. El Shuten Donji. Tiene uno. Ataque de base. Tenemos también. A la zorro. De nueve colas. Que también tiene. Uno ataque de base. Y. Tendríamos aquí. A Tot. Tienen también. Uno de ataque de base. Pero. Por contrapunto. Tenemos al combatiente dorado. Que cuando muere. Deja caer un zombie. O si había alucinado. Un liche. Que tiene uno de defensa. Así que nos lo estaremos buscando a él. Lo veo bastante. Bastante completo. Y que te permite. Buscar muchísimas cosas. También está la que. La que. Si el combatiente. Que le ataca. Tenía en vestido. O asalto. Pierde ataque. Y esas cosas. Puede estar bastante curiosa. Esta carta. Me parece. Muy buen tutor. Para la clase en la que está. Sinceramente. Vamos ahora con. Un hechizo de negromante. De coste uno. Que es. Desfile nocturno. De los cien demonios. Si usas funeral. Agregas desde tu mazo. A tu mano. Un combatiente. De la clase negromante. Si el combatiente. Utilizado. Para el funeral. Tiene un punto original. De ataque o defensa. Agregas dos. En lugar de uno. O sea. Si. Si tienes un bicho. Que no te interesa en la mano. Por ejemplo. Si te devuelven un esqueleto. Que siempre es muy molesto. O sinceramente. O si tienes simplemente. Algo por ahí. Que no le quieras sacar partido. Pues. Lo puedes convertir. En robarte dos cartas. Además. No te dice. Ninguna condición. Son combatientes de negromante. Y por coste uno. Estás haciendo funeral. Es que por coste uno. Estás haciendo funeral. Esto sabéis. Lo que te milita. En torno a Laura. En torno a. Yo que sé. Es que estás haciendo funeral por uno. Y robando al mismo tiempo. El hecho de. Es que estás haciendo demasiadas cosas. Estás. Metiendo sobras al cementerio. Estás. Metiendo un bicho al cementerio. Porque quieres resucitar. Y. Al mismo tiempo. Puede que robes hasta dos cartas. Es muy. Muy salvaje. Este hechizo. Y. Es bronce. Y. Es un coste uno. Pero es que es muy. Muy bueno. Si juegas en torno a la mecánica de funerales. Y resucitar. Y todo lo demás. Cuidado con esta carta. Cuidado. Vamos ahora con. La lancera. Y ya. Vamos a pensar. En ir cerrando el vídeo. Porque. Se está alargando bastante. Pero. Obviamente. No vamos a dejar. Sin hablar de esta carta. Tan buena. Una de clerical. Combatiente de clerical. Plateado. Que es. Por coste cinco. Dos de ataque. Y cinco de defensa. Y una evolución completa. Y además. Lo importante. Tiene guardia. Y. Al final de tu turno. Invocas. A un jinete sagrado. Y después. Todos los jinetes sagrados. Obtienen. Más uno. Más uno. Olé. Muy bien. Niña. Está. Está con el amuleto. Que te deja. Caballeros sagrados. Todos los turnos. En la mesa. Más los caballeros sagrados. Que vas metiendo tú. Con. Prácticamente. Todas las cartas nuevas. Que van a salir. Esta carta. Me parece. Una de las mejores. Para la expansión. Sinceramente. Porque tiene guardia. Y te va a dejar otro bicho. Con guardia. Y lo va a bufar. El mismo turno. Es muy. Muy buena. Es muy. Muy buena. Sinceramente. Esta carta. Es de lo mejorcito. Que le podría venir. Si la mecánica. De guardianes. Funciona. Y vamos ahora. Con otra carta de clerical. En este caso. Sería. La vanguardia. De sagrada. Por coste 3. Tenemos un combatiente 3-3. Dorado. Y una que tiene evolución completa. De preludio. O tiene. Más x. Más x. Vamos a ver cuál es la condición. Es igual. Al número. De combatientes aliados. Con poder de guardia. Que hayan sido destruidos. Durante esta partida. Y de aumento 5. Inflige. Ese x de daño. A un combatiente enemigo. Es que te quiero. Es que esta carta. Es buenísima. Es perfecta. Para un mazo de guardias. Es de. Ah sí. Te vas a estar pegando con los míos. Vas a estar haciendo daño. Porque he jugado a la legendaria. Y. Además hago. Te reviento un bicho. Y me engorilo. Además. Se engorila. Una burrada. Porque. Los caballeros sagrados. Los vas a generar. Y aparte tienes. Combatientes tu día. De por sí. Con guardia. Cuidado con este bicharraco. Porque puede dar. Muchas vueltas a partidas. Que ya estén ganadas. Ya por nuestros rivales. A ver. No es que vamos a ser. Los mejores en daño. Porque nuestros combatientes. No destacarán en daño. Pero. Y lo molestos que sean. Uy. Van a ser muy 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 molestos. Sinceramente. Vamos ahora con otra carta. Y ya vamos a ir dejándolo. Que sería. El brillo espiritual. Carta planeada para forestal. De coste uno. Un hechizo de natura. A ver. Que nos dice esta carta. Agregas dos hadas a tu mano. Por coste uno. Y. Si hay algún árbol de la tierra aliado en juego. Agregas uno a la cuenta. De cartas que has jugado este turno. Ok. Esta carta es brutal. A ver. No es una carta que digas. Voy a ganar la partida por ella. No. Pero es que es mejor que la carta básica de forestal. Porque tiene el mismo efecto. Te agrega dos hadas a la mano. Y además. Si tenías algún árbol de la tierra en juego. Por lo tanto. Estás jugando en torno a la tierra. En donde jugar a la carta preciada. Que todas las hadas cuando entran en el juego. Se bufan. Tienes también a la dica. Etcétera. Etcétera. Pues. Esta carta. Aún encima. Te sume una carta más a la cuenta. De lo que has jugado este turno. Por lo tanto. Mei. Entrará más fácil. Y. Si entra Mei. Más fácil. Mejor tienes las opciones para pegar. Incluso. Si la tienes en mano. Podrías plantearte. En. Turno 4. Utilizarla para matar. Cosa que la gente no se espera. Porque no se esperan. Que tengas la capacidad de hacerlo. Incluso. Si tienes dos de estas cartas. Podrías hacerlo un turno antes. Y eso ya es. Cambia partidas. Porque. Normalmente. Te jugarán ahí algo. Que intente pararte los pies. Y en cierto forestal. Tienes que más o menos. Llevar tú la iniciativa. Pero en ese sentido. Normalmente. Intentan frenarte. Y esto es. Así. Pues mira. Tengo a Mei. Mucho antes. Y es jugable. Toma. Cuidado con este tipo de cartas. Y ya estaría por aquí. Porque si no. Se nos ha dado demasiado. Vídeo. Y nos veremos ya en el próximo. Que espero que sea ya mañana. Porque ahora. Esto va a estar un pelín más estable. El tema de que vaya a poder hacer vídeos todos los días. Ya me he recuperado de este fin de semana. Que está así como un poco febril. Y vamos a darle caña en la copa. Que. Es que es de. De esta copa que no me gusta nada. Que es de tomador. Encima. Aleatorio de legendarias. Ay. Intentaré conseguir esa. Esa elana. Esa elana navideña. Es lo único que quiero. Espero que tengáis más suerte que yo. En todo prácticamente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. Ya iba a apagar la grabación y el botón. Y sé que no funciona. Adiós. Adiós.